Me ha costado muchos años, pero por fin estoy con una rubia. Olga Moreno, que ahora me arreglo de que tú ya te hayas puesto rubia, porque Olga Moreno es la mujer de Antonio y de David. Cuéntalo tú, a ver cómo lo contarías. Han hecho un logo que es O-A, de Olga y a... No, no es de Antonio. Es de que los hijos de Rocío Carrasco, que ella vive con ellos, la llaman O-A, como si tú a mí me llamas O-A. Ah, la llaman O-A en vez de Olga. Pero han hecho ese logo que es nuestro, por favor, si nos estáis viendo Telecinco. Por favor, ayer en la tele estaba yo viéndolo y casi llamo a Antonio y digo, ¿está el logo de Olga y Antoine en Telecinco? La fábrica de la tele. Nos lo han robado, nos han robado nuestro logo. Me parece muy gracioso que se llame Olga Moreno el día que tú, que yo la conozca el día que tú te has puesto de rubia. Olga Moreno. Para diferenciarte, por lo menos. A mí es la mezcla entre mi amiga Laura Moreno y yo. Claro, con lo que nos ha costado hacernos una marca en internet y de repente... Y ahora en un día nos la quitan. Hablando de eso, ponedme del 1 al 10, ¿cómo creéis que le queda a Olga el rubio? Hoy nos hemos levantado un poco revolucionados porque hemos leído la carta de una madre hablando de que su hijo se ha suicidado a los 14, 14 o 15 años. La carta la ha compartido su hermana en Twitter y es una carta demoledora sobre cómo la enfermedad mental es algo invisible, incluso que ridiculizamos o a lo que no le damos importancia, sobre lo que no investigamos. Tristísima la carta, pero la hace para concienciar y mover cosas. Tenía diagnosticada una depresión severa. Ella decía que utilizamos mucho el lenguaje de no te preocupes, ponte las pilas y que el chico le contestó en algún momento. Eso es como decirle a un enfermo de cáncer, no tengas cáncer. Y últimamente además estamos oyendo mucho hablar de la salud mental. Por ejemplo, Simone Biles, la gimnasta de Estados Unidos, que se acaba de retirar de las Olimpiadas, aduce problemas de salud mental, no necesariamente una enfermedad mental, para no seguir compitiendo, para no perjudicar a su equipo, a ella misma, incluso lesionarse. Pero fíjate, ha llegado a ir a Tokio y es allí cuando ha salido todo, ¿no? Por una parte es maravilloso en el sentido de toda la repercusión que ha tenido, ¿no? Pero yo estoy pensando, ¿habrá más chavales con problemas de salud mental o sale más? A ver, Simone Biles dice que el afán de perfeccionismo, el hecho de que no haya público, que ella no se está divirtiendo, que agobio todo lo que tiene que ser perfecto, salir, llegar, ser el mejor, porque esta chica, tú imagínate, bueno, muchos de los que van a, ¿no? Habrá gente huevona, ¿eh? Que vaya allí y diga, voy a hacer lo que pueda, pero la mayoría... Yo creo que no, que yo creo que si tú eres un deportista de élite, no vas a hacer lo que puedas, sino vas a buscar tu mejor resultado, eso está en la competición. Sí, pero hay caracteres que son más relajados. Y entonces no son deportistas de élite. Pues sí. Yo creo que no. Mirá este pelirrojo que jugaba al tenis, se cabreaba y tiraba la bola y tal, ese le tocaba un huevo todo. No, se cabreaba mucho porque quería ser el mejor y no podía. Pero sufría más que uno con más control. Sí, que luego hizo un anuncio. Qué maravilla. Luego hizo un anuncio. No, 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 no es solo un anuncio. Bueno, ¿qué? Es el narrador de Never Have I Ever, la serie que recomendé el otro día. ¿De verdad? Oye, ¿se está dando envidia a mi café con hielo? Ponedo un comentario. A mí sí. Ya que se puede comentar en el�. Claro, es que es café con hielo. Pero es la... Son las dos menos veinte, ¿eh? Yo hago como Mario... Mario Baker hizo, para adelgazar, que yo quiero adelgazar un poco, él dice que solo bebe cerveza y no come. Y si bebiera café, solo dos. Este es mi segundo, ¿no? Bueno, te vas a quedar hecho un... Tiene leche condensada, para adelgazar. Y todo esto también tiene que ver con lo que decías tú antes. Las redes sociales están poniendo un umbral de cómo tiene que ser tu vida tan irreal. Ya sé que se ha dicho muchas veces, pero entre la carta que he leído de la madre a su hijo que se ha quitado la vida, lo de Simón Vais... Bueno, y se lo contó a Carlota y me ha dicho, hoy se ha suicidado otra niña, o sea, debe haber... ¿Qué dices? Sí, sí, me lo acaba de decir Carlota. ¿Pero de su barrio? No, 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 pero como que lo ha leído o visto ella y fíjate, ella con 12 años me decía, es terrible, es terrible, que hay más muertos que en accidentes de tráfico, ¿no? Sí, como el doble. O sea, de hecho, la jefa de psiquiatría o el jefe de psiquiatría del 12 de octubre dicen que no pueden más, están saturados con casos de salud mental entre adolescentes. Además hay una cosa que es no decirlo, ¿no? Hay como unos códigos en los periodistas de no decirlo para no hacer la llamada esta... El efecto va a llamar, yo creo que cada vez... Pero yo creo que sí hay que decirlo y sí hay que cuidarlo mucho, mucho y asustarse mucho, ¿no? Cuando alguien estaba triste y no tenía un motivo, que es lo que muchas veces percibe el espectador de la depresión, tío, pero te pasa por algo, no lo sé, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no tienes motivación? ¿Por qué tu vida no tal? ¿Por qué se te olvida las cosas? ¿Por qué solo quieres irte a dormir? ¿Por qué lloras sin motivo? A mí eso siempre me ha provocado rechazo. Yo he tenido a alguien con depresión cerca y a mí me ha provocado rechazo. Yo no he sabido, no he tenido las herramientas ni los códigos para ayudar, porque decía, se lo está inventando. Sí. Yo pensaba, no tiene un motivo, claro. No, yo no. Pero es que imagínate, ¿qué te pasa? Pues mira, me encantaría que la gente dijera que tengo el litio o el no sé qué o el tal, porque al final hay algo muy físico. En los coles ya, una asignatura, educación emocional. Claro. Saber qué me pasa, cómo lo cuento. No sé quién me decía una vez, es que miro Instagram y veo las vidas de estas y me vengo abajo y yo decía, ¿pero tú no piensas que hay otros que ven las tuyas y se vienen abajo? Yo creo que está afectando muchísimo más de lo que pensamos la hiperconectividad a estos relatos que nos contamos unos a otros de cómo la vida es perfecta, sonreír. Y yo creo que no lo estamos atajando de manera adecuada porque todos somos víctimas y verdugos al mismo tiempo. Otra asignatura para el cole, otra asignatura. Iría dentro de la misma, salud mental. Donde una sección sería redes sociales. A mí me gusta mucho... Es verdad que está muy hablado, pero joder. Pero sí, pero se habla porque es un cliché, pero al mismo tiempo, por ejemplo, hoy a mí me ha sobrecogido al leer esta carta. Y sobre todo he pensado en todos mis prejuicios. Es que yo, con la gente que se pone triste, siempre he tenido prejuicios. Si no veo un motivo aparente, o sea, te metes una hostia y te sangra la frente, digo, claro, te voy a poner dos puntos, pero de repente estás triste, no te quieres levantar de la cama, digo, pero cojones, ¿qué te pasa? Por ejemplo, esta madre decía, valora lo bueno que tienes en la vida y la suerte que tenemos. Esa frase la utilizo y yo siempre digo, tío, no tengas abajo, tú no ves la suerte que tenemos, la salud, la familia. Pero es que no es eso. No, no. Pero no es las redes sociales como herramienta, sino como nosotros, de repente vivimos como en una orgía de la vanidad. Es que es asqueroso, pero Antonio, nosotros muchos días decimos, ya, lo que pasa que luego tiene la otra parte, que también es maravillosa. Bueno, hablando de eso, ponedme del 1 al 10, ¿cómo creéis que le queda a Olga el rubio? Y ya sé que esto es mezclar algo frívolo con algo muy... Sí, yo digo una cosa, si vamos a hablar de esto, no podemos hablar también del tinte de pelo. Pero dice Antonio, la vida es así, hablar de cosas serias y de frivolidades. Y sobre todo para relativizar un poco, o sea, de hecho yo estoy muy mosqueado, porque hablando de redes sociales, de circos mediáticos y de cosas, me has contado que Olga Moreno, que ahora me arreglo de que tú ya te hayas puesto rubia, porque Olga Moreno es la mujer de Antonio y de David, le han hecho como un logo que es... Como si tú a mí me llamas Oa. Ah, la llama Noa en vez de Olga. Pero han hecho ese logo que es nuestro, por favor, si nos estáis viendo Telecinco. Por favor, ayer en la tele estaba yo viéndolo y casi llamo a Antonio y digo, está el logo de Olga y Antoine en Telecinco. La fábrica de la tele. Nos lo han robado, nos han robado nuestro logo, O-A. Y es verdad que es puro, y hablando también, porque justo cuando me lo contaste digo, voy a investigar quién es Olga Moreno. Hablando de frivolidades. Que me parece muy gracioso que se llame Olga Moreno el día que tú, que yo la conozca el día que tú te has puesto de rubia. Olga Moreno. Para diferenciarte, por lo menos. A mí es la mezcla entre mi amiga Laura Moreno y yo. Claro, con lo que nos ha costado hacernos una marca en internet y de repente... Y ahora algún día nos la quitan. Ya no tenemos... Ya, ya. De hecho lo vamos a poner en el título un poco. Pero mira, Antonio, esta historia, que muchos no sabréis nada de ella, otros sí, porque es difícil también no saber absolutamente nada de esta historia de Rocío con la familia Estaflores y tal, si tú lo pones en una escaleta, es una tragedia griega perfectamente escrita y diseñada por Telecinco. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece una soap opera. ¿Una? Soup opera. ¿Opera? Soup opera. ¿Qué es eso? Eso es una telenovela, pero me he querido hacer el guay. ¿De verdad? Es solo una telenovela. Pero bueno, es que... No hay tragedia ahí. No hay tragedia porque el espectador no siente catarsis. El espectador no siente catarsis. Yo he visto parte de lo que llaman documental, que no es un documental, es un testimonio. No, no, no. Yo no hablo del documental, hablo de toda la trama. Toda la trama que está hecha por guionistas, Antonio. No, no, también son cosas que les han pasado a ellos, ¿no? Y luego cosas que pasan. No, yo creo que hay mucho, mucho de guión. Claro, todo les ha pasado, pero ¿cómo preparan todo para que sigan pasando de una manera? No hay tragedia grega porque tragedia, para mí, la tragedia grega te provoca una catarsis, una comunión contigo mismo, con la fatalidad, el destino. Bueno, hay gente en redes... Aquí esto es una telenovela. Hay gente en redes indignadísima de un lado o de otro. O sea, desde la guerra civil no se veía a una España tan claramente dividida en los que querían... Que sí, que sí. Hombre, estoy haciendo telenovela de esto, estoy haciendo telenovela. Pero tú no sabes la que hay montada. Y luego, si hay... Para mí hay tragedia, porque todos tienen parte de razón. Es muy complicado este tema. Poned en comentarios si tienes idea de lo que hablas. Yo creo que has hecho muy bien, Teniente de Rubia, justo cuando Olga Moreno... Te roba tu nombre en las redes y en el SEO. Olga Moreno. Y encima dicen que ha habido tongo para que gane Supervivientes. Es que me he informado un poquito porque... No justifico. No, tú no has visto. Hombre, me acabo de informar antes de venir. No me... Ha habido tongo, ha habido tongo, dicen. No, pero no crees que no es que haya habido tongo, sino que al Rocío Carrasco hacer el documento del testimonio, lo que llaman documental, le ha dado mucha voz a alguien que no era conocida y entonces en Superviviente han dicho la quiero ver hasta el final. ¡Qué va, Antonio, que era conocidísima! Lo que ha ocurrido es que ha habido mucha gente que la ha votado a ella para castigar lo otro. No está mal. Está todo guionizado. Todo es mentira. Bueno, la gente que se queja de que hay tongo en los realities se merece un poco que haya tongo porque los realities están guionizados. Porque los están viendo, claro. No, no pasa nada por ver un reality. Lo que digo es que si no sabes que un reality está guionizado, si crees que en un reality estás viendo algo real... Claro. Van mal. Des-reality, deberían llamarlo. Claro, yo creo que es un programa de entretenimiento. Muchos son brutales. Algunos son muy... Sobre todo, si te entretienen, te evaden. Yo no los veo porque no me entretienen y porque tampoco conozco a los personajes. Pero yo sí creo que es un producto de entretenimiento y que la palabra reality es lo que está mal. Porque no hay reality. ¿Tú estás...? Desde que eres rubia. Ah, pero voy a soltar mi melena. ¿Algo más que decir? Sí, bueno, yo lo que quería decir antes de que soltaras la melena... Hoy Camila Cabello ha subido un TikTok donde pone cuando estás al principio de una relación no puedes ir a cagar o tirarte un pedo. Y se ve que su novio se va de casa y ella hace... Y se tira un pedo. Camila Cabello. Qué maravilla. Sí, ¿quién es Camila Cabello? Que todo tiene que ver con moreno, cabello... ¿No sabes quién es Camila Cabello? Ponedselo por los comentarios. ¿Vale? Yo y para que... No es una TikToker. ¿Es una política? No es una política. ¿Dramaturga? ¿Escritora? No es dramaturga, no es escritora. ¿Actriz? Te doy una pista. Bueno, suéltate el pelo. Vale. Este es mi pelo y por fin me he puesto rubia después de mucho tiempo. Yo soy morena. A ver, yo soy morena, Antonio. Ya lo sabemos. Pero hay que vivir la vida un poco. Así que este es mi rubio que prometí y que ayer me lo hicieron. Me va a gustar más rizadito porque mi pelo es rizado. ¿Qué te parece? Hostias, muy bien. A mí me gusta mucho. Bueno, chicos, cuidaos mucho. Cuidemos mucho nuestra salud mental. Sí, y escuchemos mucho si tenemos hijos adolescentes o los adolescentes que nos veis, a los amigos y a vosotros mismos. Un beso gigante. Y así que te suscribas. Sube mi blog casi todos los días. Dale a me gusta y comparte por WhatsApp. Y así dejarán de darme la brasa. Comparte por WhatsApp. Comparte por WhatsApp. Comparte por WhatsApp. Y así dejarán de darme la brasa. Y así dejarán de darme la brasa. Y así dejarán de darme la brasa.